La neciedad es resumida en una persona que abandona seguir a Dios y a sus caminos. O sea que para la Biblia una persona que diga yo ya no voy a la iglesia, no me importan las cosas de Dios, no me importa el discernimiento bíblico, no me importan los varoles bíblicos, yo voy a vivir mi vida como quiera, vos estás frente a un necio, aunque sea un científico, un líder, aunque sea un hombre de influencia, aunque sea una persona culta en los términos humanos, según la Biblia el que abandona a Dios abandona la sabiduría. Efesios 5, 15, 17 dice, Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, Por tanto, no sean insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hoy yo quiero hablar sobre la necedad, sinceramente. Quiero dejar un estudio donde cada uno pueda evaluarse y dar una instrucción bíblica de qué es la necedad para Dios. El mayor pecado del hombre, del ser humano, el mayor problema del ser humano es el pecado. El mayor problema de una nación no es la inseguridad, ni la corrupción, ni la educación, es el pecado. El mayor problema del mundo, de la humanidad, es el pecado. Pero el pecado, que es una esencia, que es una raíz, se crece y se desarrolla en muchísimas ramas y en hojas. Y uno de sus brazos más fuertes, aparte del orgullo y del egoísmo, como hablámoslo otra vez, el encorvarnos hacia nosotros mismos, es una característica común de la raza humana, la necedad. Inclusive podría manifestarse en cierta medida la necedad en nosotros hoy si pensamos más en alguien que nosotros mismos mientras doy la prédica. Esa es una característica de la necedad, el ver al otro y no verse a sí mismo. De hecho, la Biblia es un espejo en el cual nosotros nos miramos. No está mal analizar la familia, analizar al cónyuge, los hijos, pero yo pido que cada uno de ustedes analice esto de manera especial. La necedad. La forma principal para referirse a necio en el Antiguo Testamento es una palabra hebrea llamada késil. Y se refiere a alguien, para la Biblia, a alguien. Esto no es reina valde, perdón, esto no es la rae, nada. Esto es lo que dice la Biblia, no lo que dice la lengua española o lo que fuera, o la sociedad. Para la Biblia, necio es alguien que básicamente se refiere a un ignorante, pero de manera deliberada un ignorante que rechace la sabiduría de Dios. Pero el necio no solo se opone a la sabiduría de Dios, sino que además es caracterizado por la imprudencia y la torpeza en su actuar. Por su parte, el Nuevo Testamento usa tres palabras griegas para definir necio según el contexto. Uno es aprón, aprón, que se refiere a alguien sin discernimiento o con discernimiento pobre. No disierne las cosas, no se da cuenta, es simple. Todo el mundo le dice, vos no te das cuenta, no, ¿y qué tiene de malo? No entiende. Deja entrar en su casa cualquiera y dice, todos se dan cuenta que va a destruir su hogar, pero no es mi amigo y ya está. O sea, no tiene, como diría lo italiano, no capicho, no capta. No tiene ese discernimiento, esa capacidad de darse cuenta, de poder separar lo bueno y lo malo y tomar la mejor decisión en base a su opinión o a su criterio sólido. Pero también se refiere a aprón, es interesante, a alguien que no tiene experiencia de fe religiosa ni conocimiento verdadero de Dios, pero cree saber de Dios. Eso está por todos lados. Yo creo en Dios a mi manera. Yo creo en Dios, pero no sé ni un versículo bíblico. Yo le conozco a Dios, pero jamás leí mi Biblia. Dios no castiga a nadie porque Dios es bueno. Dios lo acepta todo porque Dios es amor. El amor no importa cómo sea ni dónde provenga, porque si hay amor, es Dios. Y la gente no se da cuenta, se olvida que Dios es amor, pero el amor no es Dios. Hay una diferencia importante. Y hasta alguno le confundirá. ¿Cómo puede ser que el Dios es amor? La Biblia lo dice, pero el amor no es Dios. Porque el sentimiento no es un Dios. Porque en base a eso, cualquiera ama cualquier cosa y dice, esto es válido porque Dios es amor. La segunda forma de necesidad, según la Biblia, es la palabra griega moros, que enfatiza las acciones de alguien que es un tonto o insensato y que por consiguiente sus juicios, sus acciones, sus palabras carecen de cualquier utilidad. Una persona que no aporta nada en lo que dice. No aporta nada, no tiene profundidad, no tiene lectura, no tiene lectura de la realidad, no tiene lectura de vida, no tiene profundidad espiritual, no tiene discernimiento. Y aunque parezca ofensivo, la palabra original bien podía también tratarse de un idiota. Sé que es chocante, pero bueno, no estamos valorando a nosotros mismos. Una persona sin capacidad de pensamiento o acción correcta. Esa es la segunda acepción de la palabra necio. El tercero es el término abontos o anuetos, que se refiere a alguien que no piensa directamente. No piénsalo. Vos te das cuenta que no piensa. Pero la Biblia resume, y esto podría parecer ofensivo a una sociedad tan secularista como la que vivimos, pero tengo que decir lo que dice la Biblia, por favor, no te enoques conmigo, no le mata al mensajero, yo solamente estoy diciendo lo que la Biblia dice, de que la neciedad es resumida en una persona que abandona seguir a Dios y a sus caminos. O sea, que para la Biblia una persona que diga, yo ya no voy a la iglesia, no me importan las cosas de Dios, no me importa el discernimiento bíblico, no me importan los varoles bíblicos, yo voy a vivir mi vida como quiera, vos estás frente a un necio. Aunque sea un científico, aunque sea un líder, aunque sea un hombre de influencia, aunque sea una persona culta, en los términos humanos, según la Biblia, el que abandona a Dios, abandona la sabiduría, para vivir según su propio criterio. Pero yo quiero citar algunos tipos de características bien puntuales de la necedad, como para que, reitero, nosotros no evaluemos, nosotros no evaluemos. Estas son acciones que la Biblia dice, caracterizan a un necio. Y yo quiero que ustedes se evalúen, porque de verdad, yo quisiera que todos vivamos mejor, que todos tengamos más gozo, más alegría, más felicidad en la vida. Y lastimosamente, el necio, como vamos a ver dentro de un rato, no solamente se afecta a sí mismo, sino afecta a su contexto. Por supuesto, vivimos en sociedad, si un necio vive en medio del monte, no sé, a lo mejor va a perjudicar a algún otro animalito que cruce por ahí. Pero, vivimos en una sociedad, tenemos familia, nos relacionamos, tenemos trabajo, gente que nos rodea, y el necio acarrea desgracia. Desgracia, no gracia, desgracia a su contexto. En primer lugar, la Biblia dice que el necio se caracteriza por inclinarse hacia la idolatría. Y alguno podría pensar que idolatría es encorvarse y rendir culto a un objeto creado por el hombre y decir, este es mi Dios, como en la Biblia vemos muchos ejemplos. Hay muchos tipos de idolatría hoy en día, tanto en la práctica, como en el principio. En la práctica, más luego te vas a la India y encontrar gente que adora a una rata, que adora a una vaca, que adora a un ídolo, literalmente, o a un muñeco, a un terapasado. También en nuestras sociedades es muy común ver la idolatría en esos términos de inclinarse y encobrarse ante estatuas y que si eso, alguien toca, como que debía tener mala suerte o si de repente no tengo tal amuleto en mi pecho, algo me va a pasar, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una idolatría. Pero está también la idolatría práctica, que es el adorar algo que no sea Dios, que puede ser tu familia, tu pareja, tus hijos, tu jefe, un ídolo deportivo, una ideología, el trabajo, el sexo, la diversión. Ahí tenemos ya abanico para todo lo que es la imaginación de. Todo aquello que ocupa en primer lugar nuestras vidas, antes que Dios, es idolatría. Yo tengo que tratar de que Dios sea lo primero en mi vida aún por encima de mi esposa y de mis hijos. Porque le voy a decir algo que es una realidad. Mi esposa me puede fallar. Me puede fallar y me puede fallar mal. Mi esposa me puede abandonar. Mi esposa puede morir. Y si ella es mi ídola, ¿qué va a ser mi vida después? Hay gente que entra en una depresión y nunca más se levanta. Mis hijos me pueden dejar, mis hijos me pueden decepcionar. Es más, la Biblia habla que el hijo necio acarrea dolor al padre. Y si mi hijo o mi hija o quien fuera, como vamos a estudiar dentro de un rato, es un necio y ahí está todo mi corazón, por más que la amemos mucho, vamos a desplomarnos. Hay padres, por ejemplo, que uno de sus hijos les sale mal y todos los demás sufren las consecuencias porque no pueden salir de ese pantano emocional en el cual les llevó la situación de un hijo necio. Y también nuestros hijos pueden, es de hecho, los se casan, se tienen que ir, algunos parten antes que sus padres Dios nos guarde, pero es una realidad. ¿Y qué pasa si él era nuestro primer lugar? Amen a su familia, amen a sus hijos locamente, pero no se olviden que al fin y al cabo Dios es su sustento de vida. El creyente tiene que terminar sus días con el Señor. También el trabajo puede ser un ídolo, hay gente que descuida su familia, descuida su espiritualidad ni se congrega más de tanto trabajo que tiene. Entonces una bendición se convierte en una maldición. Y así te puedo citar un montón de ejemplos más, pero la tendencia natural del necio es dirigir su corazón hacia lo creado antes que al creador. Miren lo que dice Romano 1, 21 al 25, es muy importante este versículo. Romano 1, 21 al 25, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios hicieron necios, fíjate, se creían sabios, pero eran necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Fíjense como el espiral descendente de la miseria espiritual y humana. En primer lugar, dice, desechamos a Dios incorruptible por nuestro razonamiento y empezamos a fijar nuestra mirada en quienes, en los hombres corruptibles. Entonces empezamos a adorar en la antigüedad, por ejemplo, antepasado, de hoy en día mismo en mucha cultura, su Dios, su abuelo, literalmente, así, literalmente, su Dios, su abuelo, el Dios de cada familia. Pero también adoramos, como así dije hasta el rato, otras personas. Eso se ve mucho hoy, especialmente en el mundo de deportivo, en el mundo de las artes, gente que se suicida. Cuando a John Lennon, me acuerdo, en la década del 70, no en el 81, creo que le mataron, que le mató a alguien que le idolataba, que le amaba demasiado. Hay historias, películas, libros sobre derechos. Hay gente que se suicidó porque ya no concebían una vida sin John Lennon. Así también ocurrió con Hitler, este hombre tan perverso. Cuando él murió, miles de nazis se suicidaron porque no concebían. Es más, Goebbels, que fue su jefe de propaganda, le mató a sus cuatro hijas, a sus perros, a sus esposas y él tomó un veneno porque ya no concebía un mundo sin su Führer y el nacionalsocialismo. Es una idolatría total. Mató, hacía a sus niños, le acostó a sus tres nenas, a sus cuatro nenas, le dio una pastilla, trac, 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 trac y se murieron dormiditas a toda su familia. En menor medida nos puede pasar eso también con otras personas. Me muero si me deja. Ahí ya, una a lo mejor así, acá en este lugar, ¿verdad? En fin. Pero el despidal descendente baja. El hombre nos queda, bueno, un hombre da otro hombre, está re mal, pero bueno, es otro hombre, vamos a decir, pero viene la ave, ya un ave, el ave, vuela por ahí, se para en un árbol y hace popó, o sea, después nos vamos un poco más abajo, ahora vamos a la ecuadrúpedo, vaca, perro, gato, en la India hay un templo forrado en oro, miren en YouTube, donde los dioses son ratas, le dan yogur, le dan cereal y la gente hambrienta, así, y le da a su dios que una rata, su panza se va arrastrando por el piso de tan gordos que son, por todos lados están, miren, ahora hoy en día, y son gente, vos sabés, que tienen mucha sabiduría milenaria, pero, pero después viene ya la serpiente y qué es lo que es la serpiente, la serpiente es algo que nos repulsa, tal vez biológicamente será un animal muy interesante, Jesús mismo lo comparó con un animal astuto, pero la serpiente pues representa lo que se arrastra, lo rastrero, a cualquiera, una serpiente nos muestra peligro, no es un poco así como el que nos da cosas, su piel así aceitada, su forma de moverse, su aspecto, o sea, por naturaleza, el que adora se considera menor que el adorado, ¿te explico? Y si vos le adorás a una serpiente, ya sos cualquier cosa, fíjense cómo la idolatría nos va denigrando a los seres humanos, nos quita dignidad la idolatría, en cualquier aspecto, una persona idolatrando su trabajo, que es algo bueno, le quita dignidad porque su familia sufre, una persona idolatrando a su pareja está preparada para todo tipo de abuso de punta a punta, de punta a punta, porque no vaya a creer que el otro va a decir bueno, me idolatra, le voy a tratar bien, no, no, va a abusar de vos, va a manipularte, te va a tener como quiere, así es, pero la forma para la Biblia más supina de la necedad, la forma más aberrante en la necedad es el ateísmo, sí, porque el ateo para la Biblia, ya que da por hecho que Dios existe y es creador de todas las cosas, considera que el hombre creado le da la espalda a su creador y dice él no existe, pero el ateísmo es un imposible, porque el hombre ateo, la mujer atea tiene que decir he probado sin ningún tipo de duda que nunca nadie se encontró con Dios, que nadie que vive hoy en día conoce a Dios y nadie nunca se encontrará con Dios, he recorrido todo el universo conocido y me he ido más allá donde van nuestros telescopios, he llegado al infinito, he visitado planeta por planeta y mirado piedra bajo piedra y corroboré que no hay un Dios en todo el universo ni lo habrá, es una información inaccesible, imposible que tu cabeza que cabe en un sombrero pueda tener tanta información así que el decir Dios no existe es un acto de fe negativa, no creo, pero es tu decisión, por eso muchos pensadores más sinceros dicen soy agnóstico, si hay un Dios yo no lo sé, como que se pone en una posición más cómoda a la hora de argumentar, pero hay otro problema, la fe, la falta de fe sin fe imposible le dará a Dios y Jesús dijo en Juan capítulo 16 que él traería el Espíritu Santo para convencer no de pecado, no de pecados, de pecado, el pecado habla de una raíz y cuál es el pecado dice Juan capítulo 16 de pecado por cuanto no han creído, ¿por qué? porque cuando uno quita el filtro de la fe en su corazón está preparado para hacer cualquier cosa, de hecho a mí me dijo un pensador así un tipo muy inteligente porque la gente cree que necio es un tonto, un bobo que no sabe nada, no, uno puede ser un científico y puede ser un necio para la Biblia rechazado y dijo no, Jesús cuando habla por ejemplo de que no mira a una mujer codiciando en tu corazón eso es algo ridículo porque el hombre especialmente el hombre que es un ser evolucionado cuando mira a una mujer de pechos grandes no es que está codiciando así sexualmente sino que está diciendo en su ADN más profundo ahí hay una hembra que va a dar buenos alimentos a mis crías entonces lo que estamos haciendo es evaluar nomás si alguna hembra por ahí tiene la capacidad de darle comer a mis crías si tiene unas caderas anchas no es que está mirando con lujuria dice nomás mis crías podrán ser dadas a luz sin mayores problemas si vos si vos sos promiscuo no 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 sos promiscuo o vos acaso no ves como un león tiene varias leonas y un mono muchas monas y así podemos llegar al extremo donde un pensador uno de los neurocientíficos más importantes y filósofos ateos del mundo Sam Harris dice por ejemplo que defiende evolutivamente la violación que la violación no podemos culparle a un hombre de ser violador vemos esto entre los primates entre los monos que le viola el macho a la hembra claro estos hombres hablan de esa manera pero nunca la vas a ver desnudo en un árbol comiendo banana nunca andan en autos de lujo disfrutan muy bien de la vida no son tan monos a la hora de disfrutar de los placeres de la vida pero si justifican sus instintos más pecaminosos de esa manera ahora vos irás pero pastor hasta por ahí tiene cierta lógica si en la falsamente llamada ciencia podría tener una lógica pero una lógica falaz desviada que lo único que hace es quitar el filtro de tu corazón de la fe para que vos puedas acceder a todo tipo de pecado como tu vehículo si vos le quitas el filtro va a entrar arena polvo hollín va a engranar tu motor entonces el filtro es importante y la fe es un filtro sin la fe vos y yo podríamos hacer muchas barbaridades yo no he pecado muchas veces gracias a mi fe te soy sincero he dicho no y punto no y a lo mejor evité un daño enorme a mi propia persona y a mucha gente no te hablo como pastor como joven como adolescente me acuerdo mi papá me dijo siempre cuento nunca te te le pagues a una mujer para acostarse contigo yo estando solo con tres amigos que me alentaban al ver un prostíbulo al darme cuenta del prostíbulo salí de ahí y nadie me puso nada al contrario estaban ya y la chica podía haber iniciado una vida sexual totalmente trastocada en orgía tal vez y ese quién sabe cómo hubiera marcado mi vida pero qué pasa mi fe mis valores que mis padres me inculcaron hicieron que yo solo acusado por mi conciencia y por mi fe me devuelta y me vaya a mi casa tal vez hoy tengo la familia que tengo gracias a que esa decisión fue sabia gracias a la fe y a los valores de mis padres te puedo poner muchos ejemplos más la vida afirma que hay un problema con el ateísmo está el ateísmo intelectual no le vas a ver a los ateos en las iglesias muy pocos tal vez de curiosos vienen a uno pero hay otro tipo de ateísmo más peligroso que el ateísmo práctico gente que dice que cree en Dios pero vive como si no existiera inclusive hay una paradoja hay ateos que no creen en Dios yo me encontré una vez con uno de ellos y me dijo en un programa de radio me acuerdo hace unos años antes de la pandemia me dijo tuvimos un debate y dijo este es un ateo y yo y ahí en un programa secular era de radio y bueno no me fui como para pelearme ahí pero bueno al final el tipo estaba más de acuerdo conmigo que y después me dijo te llamó la atención que ellos están de acuerdo contigo porque estábamos hablando de la ideología de género si le dije me dijo yo soy un ateo cristiano me dijo una nueva particularidad verdad me imaginé que se trataba pero lo mismo le pregunté y me dijo no yo no creo que haya un Dios te soy sincero pastor me dijo pero creo que la fe cristiana es lo más oportuno la forma más sensata de vivir en este mundo o sea estudié otras ideologías el comunismo esto el islam estudié el judaísmo de sus raíces evita el judaísmo dice también que en antiguo hay que matar a alguien y creo que la enseñanza de Jesús son demasiado oportunos para vivir en sociedad de una manera ordenada y en paz entonces yo en mi filosofía yo soy cristiano pero no en mi fe pero hay otro que te dice al revés te dice vos sabes que yo pero en Dios pastor sí y es un gran delincuente mujeriego bandido promiscuo corrupto pervertido insensato necio y todo lo que vos quieras pero creen en Dios creen en Dios eso hay muchísimo verdad así que cuidado porque la Biblia afirma que esta es la necedad suma la corrupción total de hecho Salmo 14 1 y quiero que hablan su vida en Salmo 14 1 por favor miren que interesante dice el necio en su corazón no hay Dios y luego habla las consecuencias se ha corrompido hacen cosas abominables no hay quien haga el bien Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios todos se desviaron aún se hicieron inútiles se corrompieron no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y Jehová no invocan acá vos te das cuenta que son los versículos que usó Pablo en capítulo 3 romano para mostrar el hombre caído debajo de su lengua hay veneno de serpiente con su lengua engañan yo te decía algo que es duro yo te decía algo que es duro no importa en que bando vos estés político no importa en que bando religioso estés no importa en que bando ideológico estés yo te digo una cosa todos somos malos no hay organización humana pura porque está formada por hombres y mujeres caídos no es que vos perteneces a los buenos y los otros a los malos y los otros a los malos son los buenos en el mundo estamos todos contaminados por el sistema y es sabio es sabio que nosotros seamos conscientes de ellos porque si no nos vamos a enorgullecer es sabio yo quiero ser autocrítico por ejemplo con la iglesia yo quiero ser yo soy autocrítico no tengo ningún miedo en decir todo lo que hay que decir de las miserias de la iglesia en general porque eso me va a llevar a la sanidad no me ofende para nada que alguien diga en la iglesia esto y aquello es totalmente cierto lo cual no alula mi fe porque mi fe está puesta en Cristo autor y consumador de la fe puesto el ojo en Jesús y yo también soy un pecador y de hecho el Señor no nos dijo la iglesia es pura dijo hay cabritos hay lobos hay un montón de ejemplos y nosotros mismos los que nos consideramos buenos también pecamos la Biblia dice que el necio al no tenerla a Dios comete actos abominables y se aleja del bien en el Salmo 53 voy citando algunos versículos para que cuando esto quede grabado la gente que quede profundizar lo haga el necio injure a Dios todo el día con sus palabras o con sus actos según el Salmo 74 22 ya tenemos la primera característica de un necio se inclina a la idolatría se inclina hacia el mismo como hablamos el domingo pasado el necio este es el segundo punto se inclina a la desobediencia y acá quiero que los jóvenes escuchen especialmente los jóvenes porque la Biblia dice el corazón del joven está ligado a la necesidad es cierto porque los jóvenes tienen varios problemas uno son muy sanos son muy fuertes están con la revolución de las hormonas pasa una tepa que se llama adolescencia que significa adolece está buscando su identidad su cuerpo está cambiando su mente está cambiando está madurando es algo muy complicado y enfrenta un mundo muy complejo y cree que sabe más que sus padres de hecho C.K. Chesterton decía los seres humanos somos una raza tan tan pero tan miserable que la primera mitad de nuestras vidas nos pasamos peleando no con nuestros padres y la segunda mitad con nuestros hijos es cierto a los 14 15 16 18 20 25 años toda la hora te pelear con tu papá y tu mamá porque ellos no saben vos sabes después de casar tienes hijos y al poquito ya empezó a crecer ya y ahí empieza ya cambiar de rival papá y mamá tenían razón había sido ahora empieza acá y el otro hace lo que y ahí va así los primeros 30 años 35 años con papá y mamá nos peleamos después los otros 35 con nuestros hijos porque somos así creemos que sabemos mucho y no lo sabemos entonces es importante que entendamos que Dios nos pide que seamos obedientes porque hay sabiduría en la obediencia este mundo que dice viví tu vida sé lo que vos querés que nadie te marque las pautas tus padres son de otra generación nosotros somos de tal generación la religión lo único que hace es engañarte y así toda ataca toda institución y no es así tiene que haber un orden así funcionamos nos guste o no por más argumento que hagamos funcionamos yo le obedezco a mi pastor a mi amigo yo le obedezco yo pido consejo yo tengo 52 años le voy y le digo a mi madre mamá que opina esto le pregunto a mi hermano escucho a veces soy necio soy destinado alguien me escribió en privado mira a mí le replanteaste esto recapacito y gracias a mucha gente que escuché no metí más la pata a lo que ya pudo haber metido en mi vida hasta el día de hoy todos un hombre de 90 años nuestro querido pastor Norman Parrish tenía 80 años cuando 78 años cuando se murió su pastor que tenía 91 y se le murió y él sabe que dijo voy a buscar un pastor aquí rendirle cuenta y eligió un pastor allá en Guatemala creo que tenía 54 55 años y le dijo pero esperá un ratito el pastor Norman le dijo mi pastor vos le ganaste para el señor y ahora yo que soy tu nieto espiritual te voy a estar preguntando a vos que hacer que no hacer y me dijo debes hacerme caso yo soy un hombre tengo que rendirte cuenta de mi vida tenía 78 años tenía 600 iglesias en 70 países del mundo pero de repente un muchacho que está empezando a los 21 años y ya sabe todo a los 20 pues leyó dos artículos escuchó en youtube tremendo porque no es razonable la obediencia la desobediencia es es la falta de capacidad de tomar decisiones según salmo 94 8 y la vida describe que el necio no solamente es obediente sino que se divierta haciendo el mal vas a encontrar por todos lados ejemplos vamos a mirar rápido proverbio y ahí nos vamos a quedar en tres versículos proverbio que está después en el libro de los salmos esto es tremendo reitero piensen en ustedes por favor y después en todo caso compartan con amor con alguien más 10 23 dice el hacer maldad es como una diversión al insensato dice más la sabiduría recrea el hombre de entendimiento el hacer maldad es como una diversión al insensato vos no ves de repente las cámaras captan actos de patoterismo rompen todo lo que ahí se matan de la risa golpean gente lastiman patean perros que pasan por la calle se ríen ellos jajajaja luego dice el 13 19 el deseo cumplido regocija el alma cierto pero apartarse del mal es abominación a los necios o sea que el necio te va a decir jamás me pide que me aparte el mal porque es una abominación para mí el 14 9 que dice los necios se mofan del pecado más entre los rectos hay buena voluntad el necio se mofa se jacta te cuenta hice esto que va espectacular cuenta en el chat se me levanté a la esposa de fulano loco hijo de que gallo este mi destruye todo es terrible 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 el hombre necio es arrogante y descuidado dice Probebios 14 dice vamos a leer un poco el sabio teme y se aparta del mal amén ojalá que seamos nosotros ese grupo mas el insensato se muestra insolente y confiado y no solo le basta con ser un díscolo no no le falta él con ser un díscolo sino que le encanta mostrar su sandez a los demás según la iglesia este es 10.3 se jacta de su necedad así que vamos ya a dos puntos el necio se inclina a la idolatría el necio se inclina a la disobediencia y este el tercero y aquí vamos todos volvemos ya humildes porque este le va a tocar al 90% a los que están acá el necio se inclina a la ira pecaminosa uno de los síntomas más evidentes un necio es que no puede controlar su carácter es explosivo y gritarlo al tívoro y lo cero al conversar pero sobre todas las cosas el necio se caracteriza por reaccionar de manera rápida en Proverbios 12 y 16 Eclesiastes 7 dice que el necio no piensa actúa boom dice hace que me importa se da cuenta que no que dijo una mentira no importa ya dije no me retrato Pilato dijo escrito está lo que se escribió no se retracta hasta se usa un versículo bíblico yo soy una persona de carácter cuando digo algo no me retrato tengo carácter carácter bueno el necio no se detiene a considerar las consecuencias de sus actos de sus palabras simplemente actúa por impulso y comúnmente está recibiendo las consecuencias dañinas en sus actos precipitados bueno un consejo práctico especialmente en los matrimonios somos pues todos necios nadie nadie se casa con una persona perfecta nadie nadie y tenemos actitudes necias especialmente en las discusiones yo también soy un hombre casado y a veces cuando nos discutimos en nuestra ira decimos ¿qué me importa? y así decimos algo para herirle lastimarle una indirecta un nada ahí se va ahí sutil hay gente que te dice ya no le quiero a mi marido a mi esposa demasiado obstinado y vos dirás vamos a suponer ahora mismo está cayendo un bálsamo de humildad entre todos nosotros y alguien dice en su corazón ahora yo reconozco que soy obstinado necio yo supongamos el le diga ¿qué hago pastor? te diga la respuesta por lo menos lo que a mi me funciona ¿verdad? reconocen a que falle cuando te pasa la ira o dijiste algo y eso por un momento le dice en la ira al hombre no habrá la justicia de Dios porque cuando estamos enojados decimos cosas que realmente no son así y decimos tal cosa y te vas a tranquilizar algo va a pasar te vas a tranquilizar te va a pasar horas o un día o dos días pero cuando ya estén los ánimos apaciguados anda y decís ¿sabes qué? tengo 50 años 60 años de edad admito que este es mi problema pero admito que mi problema me da vergüenza y te quiero pedir nuevamente perdón por lo que te dije la otra vez eso por lo menos para mí ya es una luga al fondo del túnel hasta le estoy dando de repente una técnica a mi esposa a lo mejor para que me tire la pelota otro 20 metros otro 20 metros vos me decís a mí perdóname y yo así todo lo mío es tuyo pero qué desgaste y qué me dice la gente pastor no puedo más soportarle porque no reconoce ese error entonces yo no digo que seas perfecto nadie lo es pero por lo menos si tenemos humildad créeme que eso hace otra vez que la persona nos admire si hay alguien que la admiro de verdad es a la persona humilde esa persona yo la admiro bueno ¿quién es el que peor? yo no le soporto al orgulloso por eso a mí mismo no me aguanto a veces pero yo no le soporto al orgulloso ¿sabe por qué? dije yo pero ¿por qué será? la vida dice Dios resiste al orgulloso y da gracia al humilde yo no puse más que Dios dije yo entonces quiere decir que es así a mí me pone mal el orgullo del que sabe porque no le podemos ni argumentar porque sabe porque te manipula todo y el orgullo del necio así es ya está bueno pues pasemos rápido el necio se inclina a la destrucción propia cuidado necio atento si para alguno pasa así el hombre desprovisto de sabiduría causa su propia destrucción es así y muchas veces gente linda el necio se pregunta porque es lo que nadie me quiere nadie me respeta parece ignorar que la causa de su mala reputación es su propio actuar cotidiano nadie te va a condenar por un desliz en el sentido de que tuvo una reacción y te va a decir él no es así ella no es así cierto y encima si venía a pedir perdón peor nadie te puede condenar pero si es tu estilo de vida créeme que la gente se va a cansar de vos créeme hasta tu papá y tu mamá se van a cansar en un momento no se puede de eso de hecho puede pensar que todo alrededor son malos y hostiles dice Profebio 331 todos son malos yo soy la víctima de todos es como aquella mujer que me dijo todos los hombres son iguales ¿cómo? ¿a qué te referí? promiscuos mentirosos violentos machistas le dije discúlpame yo no soy así le dije tampoco mis amigos que están acá no son así conozco mucho de nosotros todos mis cinco exnovios fueron así bueno tu problema es si te gustan los bandidos le dije ¿por qué lo que a vos no te llama la atención este patrón que estás teniendo cinco novios de esa manera ¿qué problema vos tenés? porque dice bueno ahí le andaran dos juntos si no estuvieran de acuerdo ¿qué hay? ¿qué hay en tu carácter que te hace tan vulnerable a que te conquiste este tipo de personas le dije a esta chica y ahí me dijo cierto es de necios pintar a todos con una brocha gorda o sea todo por igual no somos distintos tenemos que ser sensatos el necio según la biblia busca su propia destrucción de varias formas pero hay dos que se destacan el primer lugar el necio y esto atienda como va a chocar esto pesado va a caer en tu oído y plac así va a caer especialmente si son milenias o una generación zeta si ¿qué? según proverbios 10 8 el necio tiende siempre a rebelarse ante las autoridades ¿qué autoridades? espera vamos a empezar por lo más razonable tus padres son una autoridad es de sabio escuchar a papá y mamá tus pastores si son una persona de fe tus profesores o maestros un amigo un tío un abuelo sano que te aconseja pero también esta autoridad tu jefe esta autoridad la autoridad es que se escogió en una nación es autoridad el policía de tránsito es autoridad y yo le voy a contarlo a mi fórmula cuando me para la policía de tránsito por algún motivo de exceso de velocidad hasta 60 se puede 62 pasaste yo me doy cuenta que algunos quieren buscarme la vuelta pero yo así estaciono abro la andanilla y llega el tipo y le digo oficial ¿cómo está? mucho gusto su cédula su esto aquello hizo tal cosa y si vos decís mi hermano vos sos la autoridad yo me toqué sujetar autoridad si vos decís que fallecerá pues pago y punto ya no entiende que vos sos la autoridad y yo me toqué sujetar a tu autoridad y usted no se dio cuenta y usted la verdad me di cuenta porque venía 20 ese camión y no no había nadie no estaba nomás ya no conozco ni un caso como este me dice atienda por favor la próxima vez señor mi lo voy a soportar nombre oficial fulano le voy a sumiso yo fallé yo fallé punto y si es injusto le digo yo le testifico vas a pagar una multa injusta y le predico la otra vez aquí en la maré pasaban los autos y me vio un tipo ahí me dio esa silla este me va a desplumar dije me puse a un costado y me acerqué señor fulano y me dijo de ahí Emilia Bueno me dijo si le dije bate como pastor que esto que aquello y me empezó a hablar de cosas y yo quería irme ya y le dije hermano disculpame hay una infracción cometí querer controlar algo me tengo que ir no 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 yo te reconocí te paré nomás recién le paré a Rubén Rodríguez me dijo no te mientas así mismo me dijo y después le dije bueno gracias le dije no puedo saber que alguno me dijo la otra le paré y esto me iba a nombrar a quien le nombró a un periodista y cuando bajó le dijo bandido y por eso le busqué la vuelta y no tenía un poco de auxilios ahí Dios te da sabiduría en serio te digo hay que obedecerle pero sabes que si vos no le vas a obedecerle a tu papá joven menos le vas a obedecer a tu profesora a tu patrona a la gente menos este es un tema muy complejo hoy en día porque hay tanta rebeldía también entiendo que hay tanta decepción hay que admitir no es fácil pero yo por lo menos voy a ser parte del cambio yo quiero ser cierto que hay corrupción claro que hay por todos lados pero yo quiero ser parte de ese cambio yo voy a sujetarme hay autoridades que a mí no me gustan te soy sincero pero no importa yo luego ni siquiera hablo mal antes lo hacía así tiraba así un venenito por ahí en mis redes sociales por algún político oiga nadie más porque tanto ya me reventaron a mí injustamente que yo dije yo no sé si tengo toda la verdad en todo caso voy a señalarle el error a la altura que un cristiano debe señalar no voy a manipularle a nadie quiero paz en mi corazón quiero paz en mi corazón y hoy en día no hay paz porque todo el mundo se pelea contra todo el mundo tranquilo nomás hacer lo que la Biblia dice respetarla a la gente respetarla a tus padres a tus profesores a las autoridades y si son injustas bueno pelea con justicia pelea con justicia te puedo contar muchas anécdotas pero ahora no tengo tiempo entonces la primera forma que se destruye el necio es siendo rebelde a la autoridad y ¿sabe cómo eso se lleva? cuando uno roba cuando uno mata cuando uno delinque eso no es necesidad yo conozco gente de los barrios periféricos que te dice soy chispero pastor te dice un muchacho de 18 y 19 años y su vecino al lado vende droga anda con un cochazo tiene un equipo de sonido increíble una ladera no sé qué cosa y el tipo vende chipa y se criaron juntos entraban en la misma escuela de la zona tuvieron la misma miseria son hijos de padres que tienen 10 hijos por todos lados uno tomó una buena decisión el otro a lo mejor ahora vuelve bien lindos coches pero no puede vivir en paz y dice no hay paz para el limpio dice el señor tiene enemigos y probablemente termine muerto o preso antes de los 30 años se autodestruye el necio no obedece a la autoridad pero también hay otro pecado muy normal en el necio el necio y no voy a meterme mucho en esto porque ya no tengo tanto tiempo el necio tiene la tendencia a dejarse persuadir fácilmente por los pecados sexuales y digo fácilmente porque en alguna medida todos podemos tener alguna tentación sexual especialmente los varones aunque también la mujer es mucho pero malo hombre eso no es machismo es la verdad los hombres somos muy visuales los hombres estamos muy excesivamente motivados el hombre mira nomás así una chica en un bikini ya se activa a mí mi esposa me ve así y de repente me pongo unas así algunas ropas así viste y me quiero lucir y me dice Emilio tapate mi amor hace frío te hace enripar y yo todo lo que practique vení contame un poema bueno es otro tema pero el hombre si sufre mucho eso y las mujeres también pero dice la biblia que el pecado sexual acarrea destrucción es la familia de la reputación en términos bíblicos va como un buey al matadero dice o como un grillo como en grillo al castigo dice Proverbios 722 último y después de una solución y nos vamos el necio se inclina a lastimar a los que le rodean el necio no solo se destruye a sí mismo también lastima a los que están a su alrededor por supuesto el libro Proverbios habla que un hijo necio lastima a sus padres claro que sí pero hay algo interesante dice Proverbios que el hijo en realidad puede suceder con hijos menores que actúan de manera descontrolada y traen vergüenza a su papá un niño pero el problema es que ese niño puede ser vuelvo adolescente y se empieza a volver rebelde obstinado sin frenos y trae descrédito a la familia y ese mismo niño adolescente luego un adulto que está a dolor a su propio hogar a sus padres a sus hermanos trae vergüenza al apellido todos son afectados por sus malas decisiones que toman su área de su vida en lo laboral emocional financiero espiritual es por esa razón que la Biblia exhorta a los padres a ayudar a sus hijos a abandonar el camino de la necedad cuando tu hijo está siendo necio no es que es traviesito nomás es una semilla tremenda el de mañana te va a venir con droga te va a venir con rebeldía yo conozco padre y perdonen para vergüenza digo eso verdad que jóvenes adolescentes que le peguen por ejemplo a su mamá yo conozco casos yo la verdad con Dios por mis hijos pero le doy la alarma como para que yo sea su peor enemigo guay que le llegue a tocar a su madre su abuela su padre y hay gente que permite mi hijo me pega pastor tiene 19 años depende de él de ella ya le dije que no le meta a su novio en mi casa y a la madrugada entran y duermen hasta el mediodía hermana vos no tenés balde el agua la pileta está helada en esta época del año hermana yo en anatómico que salga afuera a los dos la otra con su bombacha que salga afuera y que los vecinos vean porque la Biblia dice no permita que la iniquidad habita en tu hogar hemos hecho tengo miedo que se me pierda necesitamos mucha sabiduría y acá dice Proverbios 29 15 si la Biblia retrógrada la vara y la reprensión dan sabiduría al joven opama castigo moral quitarle su Nintendo no ese es mi época de su Play punto pero dice que el niño consentido y sin disciplina avergonzará a su madre Proverbios 29 15 el necio se inclina a ser orgulloso el necio es por esencia orgulloso él cree que tiene siempre la verdad y la razón esto dice la Biblia increíblemente el necio tiene una alta autoestima se percibe mucho más grande importante que los demás piensa que sus planes son geniales y que todos necesitan su consejo y nadie necesita el consejo de otro él no necesita el consejo de nadie Proverbios 12 15 su orgullo lo lleva a recibir golpe en la vida una y otra vez pero no se aleja sigue es como la vaca que aquí está así el corral dicen que la vaca así no sería la vaca se le abre el portón y viene así y atropella acá a medio metro la salían boom y ahí está así medio metro no dice lo Proverbios 32 siempre le digo a mi hijo eso cuando le pedí 20 veces algo y no hacen caso gran aliado y recito Proverbios 32 no seas como el asno que si no se le sujetan con freno y cabestros no se acercan a ti porque esa vara que le vamos a dar que no es una vara para romperle la espalda ni dejarle lisiado no le pega con una hebilla yo por lo que a mi hijo ya no les voy a más pegar o sea no les pego ya a los mayorcitos porque yo que entienda ya yo no puedo estar pegándole a mi hijo de 20 años aunque mi mamá a mí la última vez me prendió uno fue a los 22 la vara a un niño le dice algo hoy es una varita papá pero el día mañana quiero que sepas que tus errores te van a traer dolor los errores traen dolor traen dolor los errores traen dolor no hay nada que hacer esa es lo que es la vara y no me vengan así ahora estás siendo violento no yo no soy violento mis hijos pueden decirte les he sintareado también pero nadie puede decir me dejó lastimado la marca duró tres días nada nada hay gente dice cero violencia te felicito pero tiene que haber una consecuencia con sus errores quitarle algo moral quitarle su celular no va a salir el fin de semana y cumplir y cumplir el punto es esto que no quede sin castigo lo que está hecho no un error la otra mi hijo también quitó toda mi camisa no sé qué y vino un viento fuerte echó todo se ensució todo un desastre mi amor y me dijo mi hija papi yo quería que se seque más rápido me di cuenta jamás te iba a pegar por un error mi amor ahora si te dije diez veces no me jugaba la pelota y me ensucia toda la camisa ahí si vas a tener consecuencias pero esto es un error entonces uno le enseña yo por lo que con mis hijos le digo algo no soy perfecto pero de repente le traigo le digo vamos juntos y nos vamos a un lugar ponele en general y le digo no vaya a lamer tu plato cualquier cosa que decir y ahora digo nomás no haces eso sentate mejor allá pone tu camisa aquí yo le dije viste en la en la fauna así como el león le quitaste un leoncito y le enseñe a casar a cuidarse bueno yo esto estoy haciendo la vida el día de mañana te sentas con alguien y no puedes por ejemplo estar haciendo esto aquí y el otro yo no puedo ser tu amigo ¿sabes que te haces tu amigo? que loco soy en verdad no no yo soy tu papá yo te tengo que decir tengo que decirte te tengo que decir el día de mañana esa chica no me gusta los perros que te dicen que está súper bien que monstruo no o sea si amigo tuyo es bancarte tu macanada entonces puedo ser tu amigo amigui yo soy tu papá soy tu madre alguien te tiene que decir el día de mañana vas a atender no te puedo cuatro hamburguesas no no podés comer cuatro hamburguesas uno comés no todos los días gaseosa otra vez no podés estar tomando gaseosa el que vende Coca-Cola te va a decir todos los días metele dale dale tenemos que ser sabios ahora vamos a cerrar con esto hay esperanza para el necio no no yo digo por mi mismo en serio yo de verdad digo yo no no somos no la necedad me persigue o yo a la necedad no sé y está corriendo en mí yo le digo pero que muchas veces hice y dije cosas que no quiero más decir pero es de aprender todavía me queda esperanza si Dios permite voy a vivir unos años más y ahí voy a aprender ahora si no Dios sabrá corregirme pero quiero terminar con esto hay una esperanza porque es una decisión que tenemos que tomar la humildad es importante la humildad es importante y sabes que no ser obstinado no cerrarnos hay gente que es hipersensible para las cosas que no tienen que ser sensible por ejemplo un mal amigo le ofrece a alguien droga su socio sigue siendo su socio mis cuatro y después su papá le dice algo le recrimina y se molesta o su mamá o su marido o su esposa y ahí sí que es enojo tocaste mi dignidad me avergonzaste eso es ser necio eso es ser necio voy a citar la Ucho Robasto perdoname si es bruto lo que decía él dijo en su hastío a lo mejor por cierta sociedad dijo hay gente que prefiere que se le dé bosta en papel regalo que oro en papel madera que sabio eso es hay veces que la verdad puede venir con envoltorios no tan atractivos pero es la verdad tomala y hay veces que la bosta que habla de materia fecal puede venir en papel de regalo y lo consumís no esa es la vida a veces es muy evidente que debajo de esa linda figura no hay nada bueno pero lo tomamos esa es la necesidad y hay gente que dice si es cierto fue bruto lo que fuera pero dijo una verdad lo tomo Pablo dijo toma la verdad desecha lo bueno toma lo malo y no me acuerdo que poeta paraguayo fue que dijo toma la verdad no importa la fuente de donde provenga es cierto eso es la sabiduría si vos decís yo quiero ser sabio y que mis hijos sean sabios lee el libro de proverbios y arranca tabla y estudiar el libro de proverbios y yo ya tengo un estudio de proverbios está ahí en las redes sociales el principio de la sabiduría el temor a Dios el temor a Dios de aborrecer el mal cuando vos entendiste que vas a aborrecer el mal no quiero lo malo no quiero para mí lo malo decido no va a ser lo malo ya empezás a ser sabio y después de que dice el capítulo 2 el capítulo 3 el capítulo 4 empieza con esto hijo mío obedece el consejo de tu padre y no es hecho los mandamientos de tu madre que habla primero obedecele a Dios y luego obedecele a la gente que más te ama que se juega por vos los primeros siete después el siete dice cuidado con la mujer o con el hombre por mi hijo ya te da una sabiduría ya va de tu espiritualidad tu relación familiar y después ya te va a tu futura familia y todo tiene que ver ¿sabes con qué? con esta palabra que es una palabrota para esta generación necia obediencia pero una sola cosa necesitamos para ser obedientes una sola cosa no dos una ser humildes tener un corazón enseñable y yo digo a esta gente sinceramente hablando pensando en mí también pero en ver una sociedad cada vez más entorpecida yo no sé cómo va a terminar occidente no sé pero yo en mi casa seguiremos al Señor eso es lo que yo voy a hacer podemos ponerlo en pie por favor pueden ponerse en pie por favor bueno si tu marido o tu esposa te dice esta es la prueba final mi amor me tocó lo que me dijo el pastor cierto y yo te quiero decir una cosa he actuado neciamente contigo más de una oportunidad te quiero pedir perdón y ayudame a cambiar y vos que le vas a decir por fin reconocés bueno gloria a Dios por esa risa esa risa sabe que me dice que tener inteligencia emocional y sabe que esa va a ser una respuesta necia así que no solamente es dar sino también es recibir algo con sabiduría amén hermano bueno después mi amor te dice una cosa un chiste nomás pero si todos tenemos algo que pedir perdón ¿verdad? Padre gracias te doy Señor esta mañana fue una impartición de una palabra de sabiduría en el cual yo soy el primero que me pongo en la brecha para pedirte perdón por mis necedades por nuestras necedades y pedirte Señor que nos ayude a ser personas sabias y la sabiduría es que Señor Dios aceptar tus leyes y seguir tus principios quiero bendecir a mi hermano y hermana Señor que están oyendo y que han oído esta palabra y que el Espíritu revela en nuestro corazón Señor realmente que áreas quiere trabajar en nuestro corazón para que seamos gente sabia y entendida Padre gracias te doy Señor perdona nuestra soberbia nuestro orgullo y haznos personas más humildes de más paz por favor Señor Dios nuestro corazón alera pero a veces nos sentimos atados como Pablo dijo lo que no quiero hacer hago y lo que quiero hacer no lo hago pero Señor venimos nuevamente en oración sincera pedirte ayúdanos Señor saldremos nuevamente a enfrentar la semana en fe y te pedimos Padre Santo como iglesia y de hecho ayer lo hemos hecho como iglesia nacional que bendiga a la futura autoridad a las que están al presidente al vicepresidente a los senadores diputados ministros policías militares empleados públicos bendice Señor Dios por favor te ruego y oramos Señor Dios para que en Paraguay vivamos un país sosegadamente gracias te damos Señor Dios por este nuevo tiempo que vamos a enfrentar y lo vamos a hacer con valentía y con fe en el nombre de Jesús amén que Dios les bendiga gente les aplaudimos Señor pueden retirarse en paz que Dios les bendiga que Dios les bendiga y le bendiga que Dios les bendiga Gracias por ver el video.